Y en este juego que hacemos todos los días de repasar con nombres los temas relevantes de la actualidad, podríamos poner dos, ¿no? Kicillof, Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Cristina Kirchner, que ayer tuvieron o no tuvieron una reunión. Es curioso, todavía no se sabe. Del lado de Cristina dicen sí hubo reunión, del lado de Kicillof la niegan o dicen no sé. Es muy curioso lo que está pasando, pero bueno, revela de alguna manera el nivel de confusión que hay dentro del peronismo y el nivel de confrontación. Nosotros convocamos para charlar un poco de este tema a Fernando Gray, que es intendente de Esteban Echeverría. Es uno de los primeros que ha manifestado sus disidencias con el kirchnerismo en su momento y tiene la amabilidad de atendernos. Fernando, ¿cómo estás? Reinaldo 7K, se te saluda en Radio con Vos. ¿Qué tal, Reinaldo? Muchas gracias por la comunicación. Bueno, a ver, primero, opinión de lo que está pasando en el peronismo. A ver, en el país y en la provincia pasan cosas graves. Hay temas de agenda todos los días. Mirá, recién vengo de una reunión con 150 mujeres jefas de hogar donde me presentan cientos de preocupaciones. Están endeudadas, problemas con el transporte, con las tarifas. La verdad que una agenda inmensa tenés en el territorio de cuestiones graves. Quema con los medicamentos, con las prótesis. Mirá, es la verdad que agobiante la cantidad de temas, la intensidad de cuestiones que hay para resolver. Ahora, en el medio de todo esto, sale un sector de nuestro partido que quiere hacer internas en el partido justicialista. Entonces, bueno, acá empezamos a replantear ciertas cosas. Hoy el partido justicialista de la provincia de Buenos Aires está en manos de Máximo Kirchner. Yo me opuse en su momento que la Cámpora estuviese a cargo del partido justicialista, pelea que doy hace tres años y medio y la sigo y estoy en la Corte Suprema discutiendo esto por distintos motivos, por distintas irregularidades y por qué creo que la Cámpora no representa a la totalidad o al conjunto del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Es más, en este momento, con temas tan graves que están pasando en nuestro país, con empresas que pretenden privatizar, con personas despedidas, con aumentos de tarifas, con organismos públicos, privados que cierran. Acá hace muy poco cerraron el banco hipotecario y la gente queda bollando en la calle. Con temas muy graves que pasan. Mi partido, lo digo con mucho dolor y tristeza, está totalmente ausente. No dice nada, no se expresa, no convoca a los equipos técnicos para debatir, para presentar propuestas sobre estas cuestiones y ahora van por más, quieren quedarse con el partido justicialista a nivel nacional. Por eso han intentado hacer una especie de operativo clamor en el peronismo y ponerla en la cancha a Cristina como candidata del partido justicialista nacional. Yo lo que pido en esta instancia, habiendo sido quien se opuso a que Máximo estuviera en el PJ nacional, habiendo también en diciembre, cuando perdimos las elecciones, Alberto Fernández era el presidente del peronismo y fui el único que pidió la renuncia de Alberto Fernández a la presidencia del partido justicialista, porque se entendía que no podía estar. Y después pasaron todas las cosas que tristemente seguimos viendo hasta el día de hoy. En esta oportunidad lo que estoy pidiendo es que no estén dadas las condiciones para hacer una interna del peronismo con la inmensa cantidad de cuestiones que hay, porque quedamos totalmente fuera de lugar. Y si realmente van a ser una interna, que hagan una interna que permita participar a todos, a todas, que sea transparente, que sea amplia, con apertura, con discusión, y con una serie de cuestiones que, bueno, que ya de entrada nos estamos dando cuenta que no están dispuestos a permitir ellos y que nosotros queremos un grupo importante de dirigentes del peronismo y militantes del peronismo, queremos otra cosa, queremos un partido abierto, moderno, ágil, que escuche a la gente y que interprete las nuevas demandas sociales. Fernando, por lo que entiendo, entonces, para vos no tendría que haber internas ahora en lo inmediato, en todo caso sí hay internas que se den con el tiempo suficiente para una discusión más profunda. Y entonces lo que te pregunto, eso queda claro, lo que te pregunto es, ¿y en esta discusión vos estás más cerca de Kicillof o trataría de construir una alternativa también a esa opción? A ver, acá hay un sector de nuestro partido que está Kicillof, está Máximo, ahora la meten a Cristina, no está Cristina, sino Placán, porque la meten a Cristina. Bueno, pero Cristina, perdóname, perdóname, Cristina ha manifestado ella misma su voluntad, ¿no? Parece una persona que pueda ser conducida a algo. No, 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 pero a ver, la verdad que primero me alegra, porque en algún momento hemos pasado por muchos escalidos con relación al Partido Justicialista. Arrancamos este proyecto del cual yo soy fundador hace más de 20 años, porque yo estoy hace 20 años en el mismo espacio político, no me corrí nunca ni dos milímetros, y arrancaron esto con que iban a generar algo superador del Partido Justicialista, porque era viejo, antiguo, no sé qué, y habría que construir algo nuevo. Después pasamos a una etapa donde como eso no se pudo construir, quedarnos con el Partido Justicialista, después nos volvieron a pegar el Partido Justicialista por la cabeza y ahora volvemos de nuevo porque quedamos en el Partido Justicialista. Entonces acá lo que estoy diciendo es, bueno, tengamos un hecho, tengamos un horizonte para adelante, y tengamos un partido moderno también, Reinaldo, porque a ver, miremos un poquitito las nuevas generaciones, el electorado nuevo, lo que ha pasado con el electorado nuevo, que se fue para cualquier lado, y nosotros tenemos que estar a tono con lo que está pasando en nuestro país, con las generaciones nuevas y en el mundo. Yo estoy pidiendo, por ejemplo, acá requisitos básicos para mi partido que debería tener un partido moderno. Por ejemplo, una de las cosas que entiendo que nosotros deberíamos discutir en el Senado del Partido es la cuestión de la ficha limpia. Es una discusión que la tenemos que dar, Reinaldo. A ver, tenemos que tener ficha limpia porque, a ver, esto que estoy diciendo en relación a la ficha limpia, que es que una persona que quiera ser candidato o candidato, no me refiero a presidente del partido, presidente de la Nación, o gobernador, todos, porque vos tenés desde el último consejero escolar, consejeros, diputados, senadores. Está bien, pero eso es una cosa que está discutiendo el Congreso incluso en este momento. Sí, pero la debería discutir nuestro partido también, Reinaldo, lo que estoy planteando, que nuestro partido justicialista debería en el seno del partido discutir ficha limpia para quienes pretendan ser candidatos o candidatas. Cuestión que se aplica en muchísimos partidos ya de la región. Estoy hablando de Uruguay, estoy hablando de Chile, de Brasil, de Perú, de México, de España. Es uno de los temas que yo compongo que se debería discutir un partido moderno. Y no me contestaste la pregunta que yo te hacía. Perdón. En esta disputa entre Kicillof y Máximo Kirchner, entre Kicillof y Cristina, ¿no ves matices? ¿Estás con alguno de los dos? ¿Con ninguno de los dos? Es que, Reinaldo, yo creo que es lo mismo, porque, a ver, lo grafico de una manera medio sencilla y con respeto, pero yo creo que Cristina Kirchner tiene dos hijos, uno que es el biológico, que es Máximo, y uno que es adoptivo, que es Axel. Entonces, los chicos le están peleando, esto termina como cuando los hijos no se pelean, la mamá lo va a llamar a la casa, lo cierra en la cocina y le dicen que el chico desde temprano... ¿Vos decís que se acuerda, que finalmente acuerda? Absolutamente, absolutamente. Eso acuerda, con lo cual, está ese sector que plantea ahora hacer una interna a las apuradas, sin participación. ¿Por qué digo sin participación? Si yo quiero presentarme como candidato del Partido Judicialista que tengo todo el derecho, yo, cualquier afiliado peronista a la provincia de Buenos Aires, ¿sabés qué? No puedo hacerlo, porque la Cámpora que maneja las estructuras partidarias ha puesto una serie de requisitos que hacen imposible que seas candidato. Por ejemplo, para presentar una lista tenés que presentar 80.000 avales asiliados al Partido Judicialista. Imposible, porque ni en una interna votan 80.000. Que además sean 18 provincias, que de ninguna provincia pueden ser más de 20.000, que tienen que estar certificados por 5 presidentes del Consejo del Partido de Provincia, que tienen que haber como mínimo 2 candidatos por provincia, bueno, una serie de requisitos de imposible cumplimiento con los cuales se lo va a poder cumplir una sola lista y es la lista de la que estamos hablando. Fernando, muchísimas gracias por el contacto, queríamos sumar tu mirada, sabíamos que es de disidencia en general con la conducción de Cristina Kirchner y me parece que es una voz que también tiene que sonar. Te dejo para el cierre si querés. Cómo no, mirá, yo a Néstor lo respeto y lo reconozco profundamente, yo creo que fue el mejor presidente que hemos tenido en la democracia, a Cristina la respeto porque fue dos veces presidenta de la Nación y mi hija presidenta, lo que estoy pidiendo para mi partido es una renovación, es una renovación total. Nosotros somos la oposición, representamos a 5.500.000 argentinos que no estamos de acuerdo en la provincia de Buenos Aires y votamos distinto a este presidente que está ahora que lo respetamos pero votamos distinto y merecemos tener un partido ágil, moderno y acorde a las circunstancias que estamos viviendo por eso quiero una renovación de mi partido, Reinaldo. Gracias por atendernos. Gracias a vos, muy amable, hasta luego. Fernando Gray, Intendente Esteban Echeverría, queríamos sumar esa voz, ayer hablamos con Mayra Mendoza que está obviamente alineada con Cristina Fernández, digo obviamente porque saben que tiene una muy buena relación con la expresidenta. Bueno, y todavía no podemos dilucidar si hubo o no reunión en el día de ayer. Estamos marcando